7 pulseras azules de hilo para destacar tu estilo Estoy muy contento con mi compra de la pulsera fina para hombres y mujeres con cierre de mosquetón hecha a mano de joyería marítima para surfistas. Esta pulsera es minimalista y está hecha de tela 100% impermeable, lo que la hace ideal para usar en la playa. El cierre de mosquetón es muy fácil de usar, y la pulsera es ajustable para adaptarse a cualquier tamaño de muñeca. El color esmeralda verde negro es muy bonito, y se ve bien con la mayoría de mis outfits. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría esta pulsera a cualquiera que busque una joyería marítima para surfistas de calidad. He comprado el set de dos pulseras Bojo Surfer de Made by Namie para regalar a mi mejor amigo. Estamos siempre juntos en la playa, así que pensé que estas pulseras eran perfectas para nuestra amistad. Están hechas a mano con perlas y piedra de lava, y son resistentes al agua. Me encantan los colores azules y la forma ajustable de estas pulseras. Son perfectas para usar en fiestas y en la playa. Mi amigo y yo nos encantan las pulseras y nos sentimos muy afortunados de tenerlas. Definitivamente recomendaría estas pulseras de Made by Namie. Esta pulsera de piedra natural es preciosa. Está hecha con cuentas de piedra natural de distintos tipos y colores, y el hilo elástico es muy resistente. Me encanta que las piedras sean semipreciosas, porque le dan a la pulsera un toque único y especial. Además, el diseño es muy bonito y me encanta que sea un regalo perfecto para cualquier ocasión. Estoy muy contenta con mi compra, y la recomiendo a todos los que buscan una pulsera hermosa y única. Estoy muy contenta con estas 8 piezas pulsera roja 7 nudos de Beckkoo. Son hermosas y tienen un significado profundo. Son una excelente manera de protegerme y traerme buena suerte. Estas pulseras son ajustables, por lo que son perfectas para mí y para mi familia. Me encanta que sean de color rojo, ya que es un color muy alegre y vibrante. Estas pulseras son una gran adición a mi colección de joyería. Me encanta usarlas y me siento muy segura cuando las llevo. Sin duda recomendaría estas pulseras a cualquiera que esté buscando algo especial para llevar. Me encanta esta pulsera roja de 7 nudos. Es unisex, así que la puedo compartir con mi pareja. Está hecha de un hilo rojo de la suerte, que me da una sensación de seguridad y protección. Me gusta que sea ajustable, así que puedo ajustarla a mi muñeca. La pulsera es perfecta para usarla como un amuleto de amistad o como un regalo para alguien especial. Me encanta la forma en que se ve, es simple y elegante. Estoy muy contenta con mi compra, es una joya hermosa y única. Me encanta esta pulsera de Becat. Me gusta mucho el diseño con cuentas de cobre y el cable de hilo tejido, que le da un toque único y moderno. La pulsera es muy cómoda de llevar, y es perfecta para usarla como amuleto de la suerte. Además, es un regalo perfecto para amigos y parejas, ya que simboliza la paz y la protección. Estoy muy contento con mi compra, y la recomiendo a todos los que buscan una pulsera bonita y moderna. He estado usando la pulsera Mystic Jewels by Dahlia durante un tiempo, y estoy muy contenta con la calidad de los materiales y la belleza de la joya. El hilo rojo macramé es muy suave al tacto, y la combinación con el ojo turco azul, y la mano de Fátima Amsa le da un toque muy especial. Es una pulsera muy versátil que se adapta a todos mis looks, desde un look casual hasta uno más elegante. Además, me encanta que sea una joya con un significado especial para mí, ya que me ayuda a tener buena suerte. Recomiendo esta pulsera a todas las mujeres que buscan una joya con significado y estilo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.